Ya tenemos a nuestro primer invitado del día de hoy, el maestro Flavio Guzmán, vicerector de Extensión y Difusión de la Cultura. Maestro, nuevamente estamos acá ya listos para que nos vaya platicando cómo va avanzando esta finale. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Angie. Ya empezamos con la finale y parece que arrancamos bien, según yo. Como tú bien comentaste, presentamos el libro de Carlos Lara, que tiene que ver con el salario emocional de la cultura, que es un tema, yo creo que es un tema ahorita trascendental, un tema del momento, por todas las cuestiones que se están dando a nivel nacional en cuestión de la parte de la gestión cultural y todas las cuestiones que tienen que sufrir o padecer los gestores culturales, pero bueno, también el contexto general de cómo es la cultura en nuestro país. Pero bueno, ya dimos inicio a las actividades, tuvimos ya el primer taller con Pepe Arenas, va caminando, espero que sean actividades que sean de su agrado. Y aquí sí me gustaría destacar una cosa importante, Angie, porque hay participación también de los universitarios, va a haber una participación de chicos de la Escuela de Artes Plásticas con algunas propuestas que ellos hicieron. Es un trabajo que está coordinando la maestra Elena Méndez y bueno, son cosas que a mí me parecen interesantes que se muestren dentro de la propia universidad, porque bueno, al final de cuentas, estos eventos no los construimos los funcionarios, los construye toda la comunidad que participa en ellos, desde la parte de los técnicos hasta la gente que gestiona espacios y que propone el catálogo de libros o de presentadores que se van a dar en esta feria. Y bueno, son de esas cosas que por encomiendas del rector nos pide que incluyamos a todas las personas interesadas en participar en este tipo de eventos. Realmente una labor, como usted comenta, maestro, muy maratónica, porque de alguna manera ya nos acostumbramos, no maestro, a traer un ritmo. Y ahorita pues es algo nuevo y es la tecnología, a veces también nos está rebasando, pero lo importante es que no paramos y que en un momento dado las personas, los autores siguen interesados en hacer sus propuestas y pues está FENAL y no se ha interrumpido, sigue de manera permanente, aunque ahora virtual, pero bueno, es un logro el cual pues se tiene que aplaudir. Pues mira, ya lo decía en la mañana el maestro José Carlos Bernal, el secretario general de la Universidad, cuando la pandemia viene a ser un reto muy importante, digamos, es un área de oportunidad en la que tenemos que buscar nuevas estrategias, nuevos mecanismos para llegarle al público, para llegarle a la gente. Evidentemente pues nos encontramos en una situación en la que es, a veces es un poco complicado porque no sabes en realidad a cuánta gente le estás hablando o si te están haciendo caso, o sea, no es como las salas físicas que teníamos en emisiones anteriores de la feria, donde sabíamos cuántos asistentes había, o la gente que se acercaba por ahí, que andaba viendo los libros o comprando libros, pues escuchaba que había una presentación y se acercaban, si había algún evento cultural o artístico, pues también la gente se acercaba. Aquí es muy distinto, yo creo que es tan distinto como para ambas partes, para los que exponen, como para las personas que son los espectadores, porque bueno, al final de cuentas, pues venían muchas familias a esta feria del libro, aquí al Complejo Cultural Universitario, y recorrían las salas, y recordarás que había stands, había espacios que eran estrictamente dedicados para los niños, para los jóvenes, y había espacios que eran dedicados para los investigadores o para la gente que ya tenía más trayectoria. Entonces, como tú bien lo dijiste, pues es difícil, es complicado, y yo creo que lo más fácil hubiese en un momento dado decir, ¿sabes qué? Pues no lo hacemos porque no se dan las condiciones. Sin embargo, la iniciativa de nuestro rector ha sido de no bajar la guardia en cuestiones de la emisión de propuestas culturales como es esta feria, y bueno, al mismo tiempo, pues seguimos siendo un referente para muchas editoriales y para muchos autores en la cuestión de dónde presentar sus libros. La comunidad UAP siempre busca cuáles son los nuevos autores, cuáles son los nuevos títulos a los cuales pueden acudir, y bueno, pues estamos nosotros en esa labor, ¿no? Vaya, no ha sido fácil, es una labor complicada. Como tú lo dijiste, hay que estar todo el tiempo. Si presencial es difícil, en línea es todavía más complicado, ¿no? Y luego a eso agrégale que no sabes si estás en verde, si estás en amarillo, si estás en rojo, cuál es el color que le toca al día de hoy, ¿no? Si entra un huracán, si hay... O sea, miles de cosas, ¿no? Bueno, desde cosas que tú sabes, como el internet de nuestros presentadores si rinden lo mismo, o sea, cosillas ahí que sí son difíciles, ¿no? Que bueno, al final de cuentas, uno las tiene más o menos calculadas, pero pues no te queda otra cosa más que irlas pescando ya en el momento, ¿no? Claro, claro. Ahorita estamos en espera, maestro, de que se conecte el autor del libro, El Salario Emocional de la Cultura, Carlos Lara. Yo creo que ya no tarda en conectarse. Para que nos platique un poquito, nos dé una reseña de... De hecho, fue la primera presentación después del evento inaugural que se realizó allá en los estudios de TV Boab, donde usted estuvo en compañía, obviamente, también del maestro Hugo Vargas, director de publicaciones. Entonces, oiga, maestro, yo lo quiero invitar a que en lo que esperamos que se conecta el maestro Carlos Lara, no se me vaya. Le parece si vamos rápido a una entrevista que ya tenemos con el doctor José Luis Gutiérrez Herrera, porque él nos quiere platicar un poquito sobre el tema de lo que es este... Cómo han sido los riesgos que se han presentado ahora en el COVID en relación a los padecimientos de cáncer. ¿Le parece si me aguanta tantito en lo que se conecta? Y seguimos aquí conectados, maestro Flavio. No se vaya para que nos siga platicando los pormenores. Muchas gracias. No se vaya para que nos siga platicando los padecimientos de cáncer.